Hola, qué tal amigos, amigas, señoras y señores, qué tal se están pasando su Navidad, que para su servidor significa la Navidad tener salud, tener buenos deseos, buenos propósitos, buenos objetivos, y por supuesto que el mío siempre va a ser informarles con la verdad, por eso verifico notas de 12 a 14 horas diariamente. ¡Gracias por ver el video! De Bolivia, así como gobiernos internacionales, donde inclusive incluí videos de lo que acontece en Bolivia, un abrazo a todos los hermanos bolivianos, hermanos y hermanas bolivianas, y también traigo el mensaje de Evo Morales que lanzó en Navidad, es definitivamente un hecho que el neoliberalismo se propagó en nuestra América Latina, el neoliberalismo que únicamente ha servido para establecer una cadena desinformativa realmente terrible, y que por eso nos debemos de informar mucho más, amigos, amigas, señoras y señores, para el 2020, porque si lo que vimos en el 2019 por parte de la oposición de lo que apuntaban en redes sociales, o por medio de los medios masivos chayoteros, el neoliberalismo simple también y sencillamente implica tratar de irradiar la mayor cantidad de mentalidades y polarizarlas. Fíjense, el pensamiento polarizado actúa de forma automática y nos lleva a generalizar las situaciones sin detenernos a examinarlas. Quienes piensan así suelen decir, por ejemplo, todo me sale mal, siempre salgo perdiendo, no creo en eso, esta situación yo creo que aquí hay gato encerrado, y por supuesto la objetividad no se puede nombrar como tal, la objetividad realmente sale cuando se está bien informado, cuando se han leído, se ha tenido la oportunidad de tener buenas lecturas y sobre todo por la situación que se vive en carne propia en diferentes grados, eso es una realidad, y hay personas que inclusive hasta en eso tratan de indebidamente defenderse y no caer a esto, les voy a leer un poco más, fíjense, digamos que primero que el pensamiento polarizado es una distorsión cognitiva, esto quiere decir que se trata de un error de razonamiento en el que incurrimos sin darnos cuenta, procesamos de forma equívoca la información que nos proporciona la realidad, y esto nos lleva a experimentar algún tipo de perturbación emocional, las distorsiones cognitivas fueron descritas por Albert Ellis y Aaron Beck, en general se definen como creencias erróneas que conducen a estados de ánimo disfuncionales, esto a miedos irracionales o tristezas sin fundamento, a la mala información, a la información manipulada, distorsionada, esto también lo causa, el pensamiento polarizado es una de esas modalidades de distorsión cognitiva, lo que hay en el pensamiento polarizado es una simplificación extrema de la realidad, las cosas son blancas o negras, buenas o malas, etc., no se logran ver los matices que existen entre un extremo y otro, quien tiene este tipo de distorsión se siente cómodo, ubicado, ubicando la realidad en alguno de los extremos, ¿por qué ocurre? ¿cómo superarlo? Esto, pues obviamente, se los traigo también por una cuestión, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lanzando esta nota este día, zapatistas llaman al gobierno de nuestro presidente la cuarta aniquilación y piden no atender programas sociales, una zapatista de caracol de Roberto Barrios reconoció que en muchos lugares los pueblos se encuentran muy divididos, los caporales y capataces los han dividido, nuestro trabajo político es ir, platicarle a nuestra familia los problemas que vemos, explicamos que lo que está causando, que es el capitalismo, el capitalismo está por desaparecer, pero nuestra madre naturaleza no se va a poder recuperar de la contaminación de ríos, aguas y mares, la contaminación de tierras provoca que la tierra no produzca, la cuarta aniquilación va a destruir todo, va a haber mucha tristeza, pero nosotros nos da coraje y rabia a ver cómo siguen engañando a nuestros hermanos, esta es la manera, el discurso que está causando o quiere causar que se polarice en mentes, llegando a los sentimientos que tenemos encontrados y erradicando totalmente, por ejemplo, las cuestiones de un pensamiento realmente maduro, objetivo, y esto, por supuesto, del ejército zapatista de liberación nacional, únicamente se refiere a estar defendiendo lo indefendible o estar defendiendo cosas que únicamente a ellos pocos les convienen, porque ni en el estado de Chiapas, ni de Oaxaca, ni de Guerrero, ni en ningún sentido, el pueblo de México hemos sido informado que el ejército zapatista de liberación nacional nos haya servido para algo, ¿no? De la misma manera les podría decir que dentro de los comentarios que yo lancé en lo del pueblo boliviano unidos, ¿no? Y que donde están pidiendo también los gobiernos internacionales que renuncie a Yanín Áñez, porque no hay prueba más clara que el hecho de que Bolivia vivía en paz y de que a tantas personas que vivían en suma, suma pobreza, sí llegó el gobierno de Evo Morales a ayudarles y esto es una información que les doy por tantas cosas que he leído, no nada más por decir algo por decir. O fíjense los comentarios de la gente con mentalidad polarizada. No mientan, no sean alcahuetes de un delincuente como Morales, 14 años de pésimo gobierno con despilfarros y robos por millones. Bolivia ahora está libre de cubanos y chavistas maleantes de que habla a esta gente pagada para desinformar, o sea, me están llamando que soy chayotero, yo no recibo ningún quinto del gobierno, yo soy un informador cívico que los artículos de la Constitución mexicana, esto nos da el derecho a hacerlo y torcidos de verdad. Fíjense cómo realmente es un gran ejemplo de una mentalidad polarizada o de alguien que quiere tapar lo que es la verdad. Morales jamás volverá al poder bueno. Dentro de otras cosas, no señor, aprenda comunicación. Áñez es presidente legal por su sesión de vergüenza. Escúchalo, yo nada más le quiero decir a las personas que en otros países realmente obtenemos información objetiva, sin paja, y que de esto yo me basé mucho en base a lo que yo he puesto en cada uno de mis videos, y que yo, por supuesto, que estoy respetando lo que es la verdadera comunicación. No sé de qué fiesta saca o ha sacado los videos. Y Bolivia, respeta, ¿está usted comprado por Evo Morales? No, yo ni siquiera tengo el gusto de conocer Evo Morales, nada más tengo el gusto de haberme informado de todas las cosas que él realmente ayudó a su país, y que inclusive de las últimas cosas logró encontrar que en Bolivia se pudieran comenzar a construir autos eléctricos con él la gran cantidad de litio que se encuentra ahí, ¿no? No lo quiere a Evo y si con respeto a su presidente no sé cuál razón para él lo lleve a México, pregúntele porque mando esto, ya lo explicó nuestro presidente, que inclusive en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Carta Magna Mexicana, siempre se pueden hacer este tipo de aceptaciones, además de una persona que precisamente no ha cometido actos delincuenciales, pero estos son los dos ejemplos, ¿no? Vamos a mostrarles, les quiero mostrar el mensaje precisamente de Evo Morales, porque, bueno, antes de eso aclarar que lo de salió este el Samuel García, el senador por parte de Movimiento Ciudadano y decían que cada persona que utilice una tarjeta de débito o crédito ahora se le iba a emitir automáticamente una factura, esto es importante decirlo para desmentir estas cuestiones que en la oposición en nuestro país que tuvieron la gran oportunidad de gobernarnos y nos echaron a la basura por mentirnos, engañarnos tanto, fíjense, con la factura instantánea se van a fiscalizar los gastos que hagas con tu tarjeta y comprobar si existen diferencias entre tus ingresos y tus gastos, esto es el mito, o sea, la mentira, la realidad, la factura instantánea es una medida de facilitación actualmente en la factura se especifica si pagaste con tarjeta transferencia, cheque o efectivo, a ver, continuemos, esto por supuesto no lo puedo poner con audio porque luego el gobierno nos mete música que tiene derechos de autor, mito, será obligatoria la expedición de factura instantánea, la realidad y pueden ver que lo saqué de la página del SAT para que no haya ningún tipo de duda la realidad cada establecimiento y consumidor decidirá si expiden o solicitan la factura instantánea eso es importante traerlo y ahora vámonos al video que lanzó en Navidad Evo Morales vamos a escucharlo Argentina en esta fiesta del fin del año un saludo con mucho respeto cariño y con mucha admiración por la gran lucha contra el golpe del Estado hemos vivido momentos muy difíciles nuestro respeto por esta gran resistencia de tantas humillaciones soportamos tanto racismo tanta discriminación sin embargo seguimos unidos seguimos organizados y seguimos fuertes en corto tiempo gracias a nuestro proceso de cambio liberamos Bolivia en lo político en lo económico en lo social y en lo cultural y este proceso debe nuevamente volver y volveremos en corto tiempo como siempre millones y millones democráticamente para continuar con nuestra revolución democrática y cultural estoy convencido hermanas y hermanos como siempre con esa conciencia con esa unidad seguiremos adelante por los más humildes seguiremos trabajando por las nuevas generaciones muchas felicidades hermanas y hermanos allá allá Bolivia allá allá Bolivia dice Evo Morales que ahora este encontró su su hogar en Argentina después de haber estado un mes en México como ven ustedes amigos amigas por eso nos tenemos que informar muy bien para el 2020 evitar que permanezcan las mentes polarizadas por medios masivos en México en cualquier parte del mundo por eso leí esos comentarios para entender que el neoliberalismo el engaño la manipulación de información mucha gente se la cree prefieren mantenerse con las mentes polarizadas y les aseguro que Toño Visa Channel Subterráneo es un canal total y absolutamente independiente defendiendo la justicia defendiendo las cosas que si valen la pena que es el progreso el bienestar de la mayoría el bienestar de las personas que tanto tiempo fueron olvidadas y abandonadas y que ahora en México contamos con un gobierno que poco a poco las está trayendo a una mejor realidad poniendo escuelas poniendo lo del sistema de salud que por supuesto son cosas que no se hacen en unos cuantos meses o semanas sino que van a tardar un par de años dos años y medio según mis cálculos entonces para el 2022 2023 nuestro México va a estar muy cambiado y mucha gente también va a funcionar de una manera más sana que estén muy bien mil gracias por llegar hasta ese punto en el video mil gracias por su gran apoyo el gran favor que les pido de estar checando mi página principal de dos a tres veces al día por ver los videos completos y también tantísima información ahí en mi listas de reproducción que sigan pasando bien su navidad hasta luego que sigan y que sigan